¡Polar Bears! Desde que me dejaste, la betarista del amor se me encerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que estrellarte corazón. Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esa pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Estoy feliz de tener tu cariño, pero no nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo. Desde que me dejaste, no tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ah! ¡Holy shit, coño! ¡Me exploté los oídos! ¡Voy, voilà! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me encerró. Desde que me dejaste, pasar sus cenas al pandido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me encerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Estoy feliz de tener tu cariño, pero no sé nada que quieras que te unido. Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Pero, carajo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué está blinqueando? ¡No! Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Estoy feliz de tener tu cariño, pero no sé nada que quieras que te unido. Y tenerte por siempre conmigo. Tengo el arma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Puta tu madre, coño. Puta tu madre, coño. Te voy a dar un bocetón por la cabeza. Coño, carajo, estúpido, fruta. Poc, poc. Poc, poc, poc. Coño. Pociu. Coño. Coño. No me importa. Un carajo. Jódete. Pocí. 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 Gracias.